Sonido, 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 sonido Fantasía De los cinco pueblas Estar Los Fantásticos ¡Vámonos bailando! ¡El nuevo éxito! ¿Con qué? ¡Taz,az,az,az, tu voz musical! ¡Tú sabes! Dando un motivo para poder llamar En estos besos me serán diferentes Otro motivo que me hará suspirar Será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices que motivos tendrás Para quererte por toda la vida Hay una noche no podemos dormir Por terminar no será un gran motivo Dando un motivo para poder llamar En estos besos me serán diferentes Otro motivo que me hará suspirar No será lo que yo traigo en la mente Dando un motivo para poder llamar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo veo en la mente Si tú me dices qué motivos tendrás Para quererte por toda la vida A mi una noche no podremos dormir Porque al mirar no será un gran motivo Tanto motivo para poderte amar Tal vez tus besos me sabrán diferente Otro motivo que me hará suspirar Tal vez será lo que yo veo en la mente